¡Hola amigos de Youtube! ¿Se imaginan si Volme Goku se hubiese enamorado? Bueno, en este video hablaremos de las posibilidades que tuvieron para ser pareja y como hubiese sido la historia de Dragon Ball con este cambio en los acontecimientos. ¡Bienvenidos! Bueno amigos, Dragon Ball empieza cuando Bulma se propone en buscar las esferas del dragón. Desde un principio en Dragon Ball se vio a una Bulma más atrevida que en Dragon Ball Z. Bulma era una señorita muy llevada por las emociones de buscar nuevas cosas. En Dragon Ball Bulma se empeñó tanto en buscar las esferas del dragón que lo consiguió. En el proceso de encontrarla conoció Goku, que a pesar que en ese momento era menor que Bulma, eso no hubiese importado con el tiempo, ya que los Saiyayines viven más tiempo que los terrícolas. Y cuando Bulma ve a Goku en las artes marciales, ella era un hombre. Bulma lo vio diferente, ya no lo vio como el niño de aquellas aventuras. Pero, analicemos, si hubiese sido posible esta pareja, si esta unión hubiese cambiado la historia de Dragon Ball. ¿Y cómo hubiese sido esta pareja? Primeramente, Goku siendo un niño inocente, rompió el hielo con Bulma, en el sentido que la conoció más a fondo, cuando la vio desnuda. Haciendo un paréntesis, Bulma era una señorita que no tenía problemas en enseñar partes de su cuerpo para lograr su objetivo. Sabía que esto no crecía los hombres, y lo único importante era lograr su objetivo. Bueno, al romper el hielo, no cedió nada, porque Bulma miraba a Goku como un niño. Sin embargo, esto cambia cuando Bulma ve a Goku en un torneo de artes marciales, como un adulto. Bulma y Goku son personajes muy unidos, pero la unión no cedió, porque en Dragon Ball, Goku se comprometió con Mil. Goku es alguien que hasta cierto punto, tímido, descuidado en el aspecto emocional. Muchos creen que se casó con Mil por la promesa que le hizo, aún sin saber mucho cuándo era niño. Es decir, que muchos creen que Goku se casó por la promesa que por estar enamorado. Y es que Goku, a lo largo de la historia, muestra más interés en entrenar que en interés por su esposa o familia. De hecho, es Piccolo quien termina criando a Gohan. Teniendo esto en consideración, si Mil no hubiese vuelto a ver a Goku, hubiese existido grandes posibilidades de una unión de Bulma y Goku. Ya que Bulma es quien toma la iniciativa con Vegeta, hubiese existido que Bulma hubiese tomado la iniciativa con Goku. Además, a la madre de Bulma, Goku le parece alguien muy guapo. Si Goku hubiese mantenido una relación con Bulma, sinceramente pienso, hubiesen durado mucho. Y es que Bulma tiene un temperamento alto, pero el temperamento de Mil es más grande. Y aún así, Goku mantuvo una relación estable. Goku no hubiese tenido problemas de dinero, pues Bulma y su familia son millonarios. Goku ya se ha sido, automáticamente, uno de los hombres más ricos de la Tierra. Sin embargo, en la historia original, es Vegeta quien lo es. Y bueno, no me imagina a Vegeta gastando todo el dinero. Pero al menos a Goku no nunca le hubiera faltado comida. Milk es más dedicada al hogar, mientras que Bulma es más aventurera. Si Goku y Bulma se hubieran casado, la verdad, Bulma no lo hubiera restringido en tener a Goku. De hecho, hubiese creado algún aparato o invento, para estar siempre al lado de Goku. Esto hubiese agradado más a Goku. Si hablamos de compatibilidad, a Vegeta no le gusta que le griten. Pero a Goku no tiene problemas. En esto, siendo una pareja, Bulma hubiese tenido más afecto de su pareja. Ya que a Vegeta es demasiado frío. Y bueno, si Bulma y Goku se hubiesen casado, esto hubiese dado un giro al guión de Dragon Ball. Ya que hubiese sido más aventurero. ¿Te imaginas a Goku y Bulma teniendo aventuras, juntos, en otro planeta? Bueno, yo la verdad, sí. Con la tecnología de Bulma y el poder de Goku, me imagino una saga llena de adrenalina y aventuras. Bulma es menos estricta que Milk. Entonces, el hijo hubiese estado más concentrado en entrenar que estirar. Me puedo imaginar a un Gohan con cabello azul, con poderes superiores a los de Goku y de Vegeta. Pues es un ser híbrido. Esto ya pasó en la saga original, cuando Gohan se vuelve más fuerte que todos. Pero, lamentablemente, por lo rigoroso que es su madre, se vuelve débil y fascinado por el estudio. Hay que aceptar que Goku y Bulma tienen el estilo de vida más acelerado. En cambio, Milk odia que Goku entrene. Bulma hubiese apoyado más a Goku en ese sentido. Sin embargo, si Goku y Bulma hubiesen sido pareja, existen grandes posibilidades que Vegeta se hubiese quedado solo. ¿Tú qué opinas? Bueno amigos, este ha sido mi video. Déjame tu comentario sobre esta temática. En la caja de comentarios. Cuéntame, ¿qué es lo que piensas si hubiera pasado si Akira Toriyama hubiese decidido que Bulma y Goku se hubiesen enamorado? ¿Crees que en Dragon Ball hubiese sido diferente? Y cuéntame, ¿qué piensas que hubiese pasado con Vegeta? Suscríbete si aún no estás suscrito. Compártelo si te gustó. Y bueno amigos, en este video quiero saludar a Dikalski. Un editor que me ha ayudado a crear la saga de los 12 dioses, de la destrucción. Y bueno, yo dependo mucho del arte de esta persona. Y es por eso que los subo con menos frecuencia. Ya que hay que crear nuevos dibujos. Y eso no depende de mí. Pero, muchas gracias por ayudarme. Un saludo a todos y hasta la próxima. Con voluntad.